Nuestro capítulo de hoy, Si Gonzalito supiera. Yo te digo. ¡Ay! ¡No! 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 Ay, es que no puede ser, ¿vale? Esto es insólito. Ay, chico, míralo, ¿vale? Casi bellísimo ahí. Vuelve, pero para besar a la boba bolísmica esa. Y a mí, a mí nada. Ay, yo que fui, lo besé pensando. Es que no me quiere. Ay, Tati, a mí, ay, discúlpame, Tati. Discúlpame, es que tengo la cabeza revuelta. Discúlpame, ¿estás bien? Sí, bueno, estoy bien, pero... ¿Pero tú tienes la cabeza revuelta? No, chico, seré yo, Gonzalo. Gonzalo, tú... Gonzalo, tú puedes creer, Gonzalo, que... que no me quiere, Gonzalo. No me quiere, Gonzalo. ¿Ah, pero a ti tampoco? No. Debe ser una epidemia, entonces. ¿Una? A mí tampoco me quieren, no se preocupen. Bueno, sí, debe ser una epidemia, ¿no? ¿Qué cosa, no? Bueno. Dale, chao. ¿Y quién será el bolsa que no quiere a esta muchachita con tanto, tanto...? ¿Y quién no puede querer un hombre que mira así, tan bonito? Y Gonzalo, ¿qué haces entrando por aquí afuera? ¿Será que...? Buenos días, Gonzalo. ¿Qué hubo? ¿Qué fuiste a visitar a Igleta así tan tempranito? Bueno, lo digo porque como te veo entrando por detrás, pues, por ahí... No, dormí en casa de Igleta. ¿Dormiste en casa de Igleta? Sí. Pero yo, pero ¿cómo es eso? No entiendo. Bueno, pregúntale a tu amiga porque no sé qué le pasó. Se despertó fastidiada de mí y me botó de la casa, de su vida, de todo. ¿Cómo? ¿Cómo que te botó? Pero, 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 pero eso no puede ser, Gonzalo. Eso es terrible, claro. Sí, bueno, ¿me lo preguntas o qué? Bueno, no, lo que pasa es que de verdad no entiendo, Gonzalo, porque... Yo tampoco, Pacuita. Porque es que, mira, nosotros... Mira, Gonzalo, déjame aclararte una cosa. No, para, de verdad, te juro, te juro que lo que la nena y yo vimos, nosotros no se lo dijimos a ella. ¿Oíste? Así que, así que yo no entiendo. Yo tampoco entiendo, Pacuita, porque ella dice que por otro no es. Entonces no sé. Yo sí sé. Sí tiene otro. Y es mi marido. Pero la vida sigue, ¿no? Bueno. Claro, para ella sí. Y ahora separada de ti y sola, pues imagínate. Ay, Dios mío, por favor, ayúdame. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Ya te veo, ¿no? Más re bonita que nunca. ¿No? Qué bueno que te parezca así. Sí, sí. Es más, lo es que me parece, es que lo que me parecería imposible es que tú estuvieras más re bonitísima de lo que estás hoy. Puede ser. Bueno, a lo mejor tengo una razón y todo. ¿Ah, sí? ¿Y entonces? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué ha habido de nuevo? Cuéntame. Separarme. Anoche Gonzalo se fue de la casa. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Bueno, y así es. Gonzalo se fue anoche de la casa. Finalmente nos separamos. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Bueno, yo, yo, tendría que haber hecho yo... ¿Qué? ¿Qué? Yo no, no. Nada. Nada, Ramón. Era solo una pregunta. Es así como cuando no le preguntás a alguien, ¿qué más? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Ah, bueno, no. Yo, bueno, igual. Lo mismo de siempre. Que, Eva, esa pregunta tuya después del bombazo de que te estás separando. Y yo diciendo que no, que igual, lo mismo de siempre. ¿Para qué Honduras nos estamos metiendo? ¿Qué esperabas que te dijera, Matilde? Si tú sabes perfectamente que no va a dejar a Pascuita. A menos que ella lo vote. Y eso sí que no va a pasar nunca. Mira, pero bueno, ¿y tú? ¿Y cómo estás? O sea, ¿cómo fue eso? Lo de Gonzalo, ¿eso fue así de repente? ¿O pasó algo? ¿De repente? Gonzalo se fue odiándome. Pero yo estoy bien. Estoy tranquila. Estoy en paz conmigo misma. Yo sí le dije, mira, Gonzalo, yo quiero que nos separemos ya. Es que de verdad yo no podía seguir viviendo con un hombre que no amo. Hice lo correcto. ¿Y estoy bien? ¡Se separa, Edén! ¡La bruja se separa de su marido! Está bien, Pascuita, pero tranquilízate. Siéntate. No, no, es que esto es una emergencia, Edén. ¿Entiendes? Ella se separó, votó al marido, Edén. Imagínate, eso es grave. ¿Por qué? Porque lo votó, porque Matilde dejó a Gonzalo. Y eso quiere decir que... Ay, no sé, Edén. Porque para colmo, imagínate, ella trabaja con mi marido. Y vive al lado, y trabajan juntos, y está sola, y vive al lado. Y yo estoy perdidísima, porque yo no sé qué hacer, Edén. Por eso fue que... Bueno, que yo te llamé. Te llamé porque yo necesito a alguien que me escuche, a alguien que me diga qué es lo que tengo que hacer. Estupenda. Te quedaron estupendas. Digo que... Pascuita. Hoy viniste estupenda. Fantástica. ¿Fantástica yo? Absolutamente. Dios mío, Pascuita. Mil años que no te piroteaban. ¿Y uno que no es tu monchito? Jamás. Te quedaron muy bien, tú. Maravillosa. ¿Tú dices mi... ¿Te parece, Edén? Absolutamente. Perdona, Pascuita, pero yo te lo tenía que decir, ¿no? Pero... Mi monchito que lo que hizo fue regañarme cuando me la hice. Siéntate, Pascuita, siéntate. Sí, sí, sí. Ajá, tú... Tú me estabas diciendo que... Ajá, que Matilde dejó a su marido y... Y eso es lo que te tiene... Fatal. Fatal, fatal, Edén. Horrible. Porque tú te imaginas, imagínate. Ella... Ella trabaja todo el tiempo y votó al marido. Y ella lo que hace es que está al lado con mi monchito. Y yo... Y yo... Dime, dime, yo no sé qué hacer. Dime qué hago, pues, dime. Dime. Buenos días, Aguilera. Buenos días, Roma. ¿Cómo estás? ¿Yo? Muy bien. Maravillosamente bien. Estupendísimamente bien. Mejor imposible. Estoy muy bien. Me alegro. Yo, en cambio, tengo ahí un problemón en la casa. ¿Tú puedes creer que Matilde me maleteó al hermano? Y allá lo tengo instalado en mi casa viviendo. ¿A Gonzalo lo votaron? Lo voto. Ah, pero... Eso sí está malo. Ajá. Ah, o sea que... Oye, ¿qué problema? No te vas a poder ir de viaje. Porque imagínate, tu hermano con ese problemón ahí en la casa. Eso es espantoso, ¿verdad? No, niño. Que voy a estar suspendiendo yo el viaje por eso. Ni que ellos se fueran a contentar porque yo dejé de ir a Guayana. ¿Te sirvo un cafecito? O sea, que tú de verdad entonces con tu hermano, con ese problemón, con ese drama, y tú te vas a ir para la ungla, para la selva amazónica con el piazo lagartijo. Porque no lo puedo creer. Si yo te pedí un millón de veces que me acompañara, que fuéramos juntos a la gran sábana... Ah, no, pero conmigo no. Porque entonces ahí te miran los mosquitos y los zancudos y no sé qué, y las placas, y qué calor, y no, qué fácil. Todavía es una incomodidad. Pero con el Santiago sí. Tú me estás armando otra vez una escena de celos, Rómulo. Bueno, sí. Sí te estoy armando una escena de celos. Sí, sí, sí. Me da la gana. Está bien. Lo reconozco, lo admito. Estoy en un país democrático y puedo tener todas las escenas de celos que me dé la gana. Puedo sentir lo que quieras. Porque no es justo. No es justo, Iglesia. Y porque no soporto, chica, que tú te vayas a celebrar y a vivir una serie de cosas y a llenarte de un montón de recuerdos nuevos en sitios donde yo jamás pude estar ni contigo ni con nadie. O sea, no lo soporto. Esa es la verdad. Lo confieso. Sí, estoy celoso. ¿Y? Está bien. ¿Sabes que yo me puse igualita? Igualita. Cuando supe que ibas a tener una bebé con tu esposita nueva, tallacero. ¿En serio? Ajá. Mentirosa. Ah, pero no te pusiste celosa. No inventes. Por lo menos lo disimulaba muy bien, pues no se te ha notado. ¿Será tú que no lo notaste, Rómulo? Sí. Pero claro que me puse así, terrible, malísima. Pero bueno, ya está, chico. Tómate el cafecito. Se acabaron ya los celos y la ridiculez y la cosa porque tú y yo estamos divorciadísimos hace tiempo, Rómulo. Bueno, aunque a veces no se nos note. No sé, Rómulo, no sé. Tampoco era que tú me parabas mucho. Cuando estábamos casados no me parabas mucho. ¿Sí? No sé. Bueno, a lo mejor ahora ya no me pican los mosquitos. No, bueno, lo que pasa es que no voy para la selva. Tampoco es que me voy a dejar pilar con los mosquitos. No sé por qué. Ay, mamá, celosísimo de la doña Inglés. Mamá, ¿en qué cabeza cabe? Por Dios, que ese hombre va a estar celoso de la vieja esa. Yo, mamá, mamá, que le estaba celoso porque... Bueno, no sé, porque yo me estaba tomando el cafecito con Ángel, pero no, de la vieja. Ay, exacta, Josefina. A lo mejor lo hizo por disimular, mi amor. Ningún hombre acepta que está celoso por uno. ¿Verdad, Néstor? Eso y tú lo dices, mi vida. Me lo dices, mi vida. Te lo dices. Claro que está celoso de ella. Porque cuando uno se va de viaje, precisamente, él con la vieja, si no se va con otro, eso es todo lo que él tiene. Pero, mamá, te lo juro... ¿Sabes, Josefina? Te lo juro. ¿Tú vas a tener el teléfono o no? Venga, mamá. Te lo juro, yo no aguanto más. Te lo juro. Venga, mamá. Porque yo no voy a contestar. Yo tengo que contestar. Tú no dices que es normalísimo conversar con Ángel. Sí, sí. Claro, normalísimo. A menos que quieras irte a la casa a vivir con nosotros otra vez. Exaida, soy yo, Ángel. Solo quería darte disculpas por lo que pasó ayer. De verdad que no era mi intención lanzarme así. Pero es que tú eres como oasis en el desierto. Tú me encantas. Eres bellísima y no tengo más excusa. Y aunque no me quieras atender, voy a insistir. Voy a insistir porque vale la pena intentarlo contigo. Mi Bexayda. Iris, la doble de Shakira. No, no, no. Esta señora no me puede pagar en esto. No, ese muchacho es enfermo. No, mejor la tacho y nos olvidamos de esto. No hay problema. Gabito. Hola, buenos días. Buenos días, Gladys. ¿Cómo estás? ¿Qué haces tú por aquí hasta ahora? Ya deberías estar en el trabajo. Ay, Gabito, que tengo una noticia que no puedo irme a trabajar sin contártela. Bueno, cuéntame, pues. ¿De qué se trata? Gabito. Esta que está aquí, pues. Gladys López. Gladys López se graduó de bachiller. ¿Qué te parece? ¿En serio, Gladys? Gabito. ¿En serio? ¿De verdad? Gabito. Oye, qué bueno, qué bueno. Te lo mereces. Mamito, le eché pichón, vale. Le eché pichón. Cumplí mis sueños. Me gradué el viernes. Ay, qué bello. Me pagué, Gabito. Me pagué. Te pagaste duro, mi amor. Yo lo sé. Bueno, mira. No, no. Eso no se puede quedar así. Yo voy a... Te voy a tomar ahorita. No, no, pero yo voy a preparar una fiesta. Voy a organizar una fiesta bien bonita, donde tengamos música, comida y donde todo el barrio esté... Bueno, va a ser la fiesta más linda y más hermosa que se ha organizado en este barrio. Bueno, amaneceremos, pues. Adelante. Con los buenos días, doctor. Con los buenos días. Ay, por favor. Pero pasa, pasa. No falta mamá. ¿Cómo está? Qué bueno verte. Qué bueno que hoy es viernes. Doctor. ¿Ah? Vengo, vengo para que me felicite. Ah, cómo no, Gladys. Te felicito. ¿Y cómo? ¿Por qué te felicito? Bueno, doctor, porque la semana que viene esta que está aquí se gradúa de bachiller de la República. ¿En serio? Pero déjame darte un abrazo, Gladys. No, doctor. No, doctor. Sí, por favor. Si tú eres un tronco de mujer. ¿Ah? Tú no te imaginas lo orgulloso que yo estoy de ti. Ah, pero espérate un momento. Eso hay que celebrarlo y en grande. Sí. En grande, doctor. No vamos a venir que me fuera graduado desde el Museo de la Universidad. Ay, por favor, Gladys. No, no, bueno, mentira, mentira. Es que esto, no, en serio, estoy demasiado, demasiado contento, doctor. Para mi grado va a ser que bachiller es algo así, bueno, tan grande. Sí, claro, por supuesto. Es verdad, hay que celebrarlo. Sí, no, hay que celebrarlo. Y además no dudo que tú te gradúes no solo de bachiller, sino de doctor como yo. Así es, doctor. ¿Quién sabe? Mira, gracias, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si termino así, aquí en una oficina así como usted? Pero primero es lo primero. Bien bueno que te graduaste de bachiller. Sí. Ahora, Gladys, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque ese viernes, el día de tu graduación, no salimos a celebrar por ahí, ¿eh? Donde tú quieras. Aruba, Los Roques, Santo Domingo, Margarita. Tú escoge el paisaje donde quieras ser feliz, que yo te lo regalo. Doctor. No, doctor. ¿Qué te pasa? No. Ya tú sabes, Gladys, vamos a hacer una tremenda rumba hasta el amanecer. Entonces, Gladys, ¿nos vamos este viernes de viaje? Un momento, ya va, ya va, ya va. ¿Qué me están pidiendo? ¿Para arrancar la misma noche el viernes? Claro, bachiller Gladys López. Las cosas hay que celebrarlas en cuanto suceden. Le entregan ese título y nos vamos. En lo que te den ese título, arranca el bonche. Arranca la fiesta. Bueno, ya va, pero ¿para dónde? ¿Para dónde es que vamos a ir? ¿Para dónde? Bueno, ya te lo dije. Aruba, Margarita. Pasemos en la bodeguita. Santo Domingo, Los Roques. O cerramos una calle del barrio y hacemos una tremenda fiesta, como tú te la mereces, para que seas muy feliz. Usted escoja el sitio donde quiera ser feliz, que yo la llevo. Ay, doctor, yo que he solamente ido para Higuerota, usted me quiere bañarme ahora en el mundo entero. No, no. Mira, Gladys, ¿cuántas fiestas de graduación te han hecho? Ninguna. O sí. ¿Pero cómo vas a fiesta de graduación? No te dije yo que cuando me ibas a graduar vengo y salí empreñada. No tuve ninguna fiesta. Mira, yo creo que la única fiesta que a mí me hicieron en la vida, yo cuando yo tenía cinco años. ¿Fiesta? ¿Tú prefieres que yo te haga una fiesta? No, doctor, no. ¿Por qué te estás riendo? No, no, lo que pasa es que estoy pensando en la vida. En la vueltera de la vida. Que la vida, doctor, da tantas vueltas. Fígúrese, ¿qué me voy a imaginar yo? ¿Qué me voy a imaginar yo? Cuesta sufridero cuando yo, bueno, cuando yo estaba estudiando bachillerato y salí empreñada. O sea, yo he pensado, doctor, que la vida, la vida terminaba ahí en ese momento. Que la vida, la vida no agarraba para otro lado que ese. Y fíjese usted, fíjese usted, la vida vino, pasó. Y yo aquí, aquí con este, dilucidando pues, en que, en que qué es tío me voy a poner para la fiesta de la graduación. O para qué playa que vamos a gozar, puñe. La vida, doctor. Por favor, la vida es bien bonita, ¿sabes? La vida es bien bella. Te entiendo, Gladys. Aunque con esa risita, la verdad que yo no sé qué pensar. No estoy muy seguro. En eso, doctor, en eso, que la vida es... La vida cambia, que una vez está así, atabuscado, en un vaso de agua, pensando que la vida es solamente eso. Pero la vida no. La vida de repente, coge, agarra y se... Se pone bien bella. Anota ahí, cuarenta casas, a ver si. ¿Cincuenta? No, cuarenta. ¿Cincuenta? Bueno, cuarenta y cinco, pues. Ok, cuarenta y cinco. Ok, cincuenta. Ah, bueno. Está bien, cincuenta. Anota cincuenta, una vez por todas. Es como que me diga ahora sesenta. No, anota los sesenta. No, no, son sesenta. Cincuenta. Mira, es que va a ser una gran fiesta. Una fiesta como la que se merece mi morena. Donde va a venir todo el mundo aquí. Va a ser una cosa hermosísima. ¿Qué te parece? Mira, cabrita, pero en vez de tirar la casa por la ventana, bueno, mejor dicho, la bodega por la ventana, ¿por qué no hacemos esa rumba en la calle, vale? Tipo templete. Oye, no sé, no es mala idea. ¿Has visto el barrio quiere a Gladys? Una feria, cabrita. Mira, ve. Ah, está bien. Una verbena, pues. Invitamos a los graduados, usted invita los primeros tragos y papá después se encarga del kiosquito. Oye, pero acá, ¿cómo que el kiosquito? ¿Tú estás pensando en el business, en el negocio? Pero claro, Gladys. No, no, tú lo que estás es loco, chico. No, no, olvídate de eso. Yo voy a invitar a todo el mundo. Va a haber comida, va a haber baile, va a estar todo el barrio. Es más, voy a invitar hasta los regoteneros. Reguetoneros, David. Reguetoneros. 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 Los negritos, los voy a invitar. Pero le faltan letras. Le falta un peluene. Niño, que vas a invitar a los reguetoneros, que vas a cantar unas rimas tú. Sí. Ah, sí, claro. Sí, para, bueno, la fiesta que se le va a hacer a Gladys y a... Gladys y Yurayma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, ¿no? Y entonces tú te vas a gastar todo lo que no tienes para agasajar a la Gladys esa por un pinche título de bachillera. Una guaraní que fuera de doctora. No, pero el peces de un matito de medio tiene su mérito. Lo que quiere decir que se han fajado, pues. Sí, claro, se han fajado, pero esa no es nada de mi marido. Ah, pues, vale. Pero bueno, entonces... O sea, negro, que tú te vas a gastar todo y a ti no te importa quedarte sin nada por esa mujer, Gavito. ¿Qué es, chica? ¿Hasta cuándo, Gavito? ¿Hasta cuándo qué? Amiga mía, es mi amiga. Sí, claro. Hablando ella sola y Yurayma también. Sí, amiga tuya porque no te ha dado lo que tú quieres, ¿verdad? Porque si por ti fuera... No, 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 pero el remedio también, Yuraymita se está graduando. O sea, dedicamos un par para todo el mundo, para su gusto, y los graduados han sido invitados también para la grita, ¿verdad? Sí, 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 los reggaetoneros, todos, sí, sí, claro, ¿eh? Sí, 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 claro, ¿eh? Además, no es ella sola y se graduó a Yuraymita. Es que yo me chupo el dedo. Ah, pues. ¿Cuándo volvéis para hacerte una estatua, mi guaro? Me graduo, papi, me graduo, ¿eh? ¿No lo crees? Ah, pues, que nos levantamos no hace más que hablar de la huachafita esa, ¿no? No, papi, lo que pasa es que es así como que mucho con demasiado, ¿no? Después que yo le eché tanto cerro, ¿no? Vendiendo periódicos, estudiando, corriendo, el yoga, no, le lo logré, ¿eh? Y tú, no, si le fueses hecho caso, ¿verdad? Ah, sí, 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 ya, estaría gozando un mundo con mi título pegado en la pared. Ahora, bueno, con tal de que no te me vengas a poner a verme así por el huequito de la nariz y tal, como, claro, yo no tengo título de nada, nada. Papi, pero si yo te quiero igualito, ¿ah? ¿Qué fue? Ah, bueno, más te vale, mi flaca, más te vale. Yo no quiero que me vengas con una. Papi, tú, tú en vez de estar poniéndome cara, ¿no? Deberías estar así full de contento, full de contento así conmigo, ¿ah? Además, chico, no es tarde. Mira, tú, tú, tú eres joven, pues, y puedes echar a la... Ah, bueno, 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 párame la aconsejadera ahí, ¿me entiendes? Es muy temprano para que me vengas a aconsejar. Mira, yo me voy para la chamba, mi flaca. Ay, papi, mira, gracias por acompañarme, ¿oíste? Tan bello mi Gerson. Mira, Gerson, ¿y qué te parece si celebramos antes, ah? Y nos vamos tú y yo así junticos a celebrar, ¿no? Que ya yo casi me graduo. Ay, ese sí va, mi flaca, a mí te la dale. Sí va, entonces cuando yo llegué, ¿no? Le dejo a mi yugara, hágala ahí, ¿no? Porque nos haga la segundita y entonces nos vamos tú y yo, tú sabes, ¿no? Sí va, don Lucía. A pasarla bien rico. Eso. Vale, así que se empieza un viernes, ¿vale? Con vistas para la rumba nocturna, así, con la jeta de uno. Ese pechugón me lo lleva rumbeado, hoy, mano. Hola, papi. Sí, pa' chamita. ¿Qué más, mi reina? Oye, vale, tú siempre con tus regalitos, papito, mi rey, vale. Papi, ¿y esto se come, mami? No, papi, tú la juguita. Ah, ¿y eso es pa' qué, mami? Es pa' un adornito, papi. Ah, sí, hay adornito. Oye, papi, te tengo un regalote. ¿Más? Pa' que estemos los dos solitos y nos podamos querer muchísimo y además en una camísima. ¿En una camísima? Oye, vale, pero bueno, sí va, pero ven acá gordita, ¿y cómo así, mami, ah? Bueno, que es que mi mamá se va a viajar con el imbácil del novio. ¿Con quién vale? ¿Con el garabato, ese plancharroja y tal? Ajá, con ese mismo. Claro, no, ella dice que se va con mi abuela, pero yo sé que se va con él. Y bueno, como ella va a ser feliz, yo pensé, ¿por qué yo no puedo, pues? Bueno. Contigo, claro. Entonces, ¿qué dices? ¿Te quedas a dormir conmigo esta noche? ¿Esta noche? O sea, hoy mismo, mismísimamente y tal. Hoy mismo, papi. Lo que pasa es que como mi mamá se va hoy, uno nunca sabe. Entonces, ¿qué dices? ¿Te quedas conmigo? ¡Bestia, pana, la torta! Sí, fue que quedé con la yurayma. Pero la chamita está con camita. ¿Qué hago, pues? Ah, increíble. O sea, que te la pusieron como difícil, ¿no? O sea, en tres y dos. Quiere decir que o la cuerpo y medio, o la grande y lady. ¿Qué tal? ¿Tú no te das vergüenza hacer ese tu pie? ¿Pero por qué, señor? Estás pendiente de mí. Mira, óyeme, sonará gracioso, sí. Pero vivirlo es una pesadilla. No te estoy diciendo, mi pana. The lady quiere que yo me divorcie. Si no me divorcio, no hay nada de nada. Así como lo oyes, no hay nada de nada. Bueno, pero... Divórciate, está papita. Divórciate, papita. Está papita. Claro. Está papita, ¿no? Claro. Porque tú no le dices a futuro, a la mamá de tu hijo resignación. Mira, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a terminar porque ya tú no me gustas, me gusta otra, así que yo me largo. Tú lo harías, ¿no? Bueno. Está papita, está papita. No te divorcie tampoco, no lo hagas. No te divorcie, papitísima. Ah, no, claro. Tú definitivamente te caíste de la cuna, ¿no? Por eso que tienes la cabeza que tienes. Yo no dormía en cuna, yo no dormía en cuna. Ah, ¿dónde dormiste tú? Yo dormía con mi mamá. ¿Por qué? Está bien. ¿No dormía en cuna? Está bien. Bueno, el asunto es que yo he hecho cualquier cosa. He hecho de todo para que la misa se harte de mí, ¿no? Mira, es que por lo que no entiendo, hartarse de ti no es tan difícil tampoco. Bueno, no te estoy diciendo que ella se la pasaba quejándose, quejándose. Y ahora todo le parece una maravilla. Pero, o sea, no, no, no. Es que te estoy diciendo, yo veo a esa mujer y yo me muero. ¡Me muero! Ay, qué, ay, qué. Tú, 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 tú con écha y no tú con peles muñeca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me muero, me muero por él. Ay, Dios mío, tan bello. Y ahora yo ni la ye, ni lupa chimía tengo. Ay, ¿cómo hago para mantenerme firme en que sin divorcio no hay nada? ¿Ah? Porque, ok, él me pide un pelín de paciencia, pero no tengo. Yo quiero que todo sea yo. Hola. Hola. ¿Quieres café? A ver, te quiero, parece que este tiene como mucho azúcar, este. En realidad a quien quiero es a ti. Con azúcar, sin azúcar. Con bequitas. Con besos. Sin besos. O no, mejor dicho. Con besos. Porque me muero por ti. Me muero que me toques. Que me beses. Que me caricies. Me muero por... Por tu ombligo. ¿Mi ombligo? ¿Qué? Bueno, es que de pronto me vino esa a la mente. Tu ombligo. Es que tú eres bellísima. Tú eres completamente bella. Literalmente, completamente bella. Por afuera. Por dentro. Del lado. Allá atrás. Pero es que tú eres bellísima. Tú eres bella hasta de lejos. Bueno, mejor dicho, no, no, no. Si eres bella de lejos, pero te quiero aquí cerca. Siempre cerca aquí. Súper cerca. Ay, novia. ¿Ah? No. No, ¿qué? ¿Qué no te digo? Es que no puedo. No puedo. Dale, un poquito. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos... Te cuesta nada. Anda, anda. Besito. No puedo, no puedo, no puedo. Pero es un besito nada más. No, no puedo. Es un besito inocente. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Yo te juro por lo más sagrado. Por lo más sagrado que yo me voy a disfrutar de ella. Te lo juro. No sé. Yo estoy en eso. No, pero yo no te lo dudo, de verdad. No, no, mira. Yo no lo dudo, novio. No, no. Sí, lo que pasa es que, mira, yo te lo dije. Es más, me lo dije a mí misma. Yo no puedo besarte. No puedo tener nada contigo. Porque es que no puedo. Porque me siento la otra. No puedo evitarlo. No lo ves, entonces me molesta eso de la cuestión de escondiditos. Ay, y así, y así, imagínate, nos descubren y llegan las mismas. Ay, pobrecita, la cosa. Hola, mamá, ¿quieres un café? Ay. Yo me voy. Café. Gracias por el café. Dovina eso. Hola. Ay, de ley, de ley. Ay, de ley. Bueno, menos mal, menos mal que viene con la señora Matilde, menos mal, porque si no, dígale ahí, señora Matilde, dígale, a ver si a ella le entra la cuestión en la cabeza, dígale, 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 que si un hombre casado enamorado de una, va y deja a la mujer, dígaselo, a ver si eso pasa. Ay, de ley, de ley. Mira, yo no sé si me sobrino, pero por lo que yo he podido ver, tu mamá tiene razón. Ay, tú dices. Ellos no dejan a la mujer, no lo dejan, para nada. Bueno, no, sí, porque uno tiene los ovarios de enfrentarse a un divorcio si tengas tres hijos. Ay, no, claro. Pero uno va y agarra y lo bota de la casa, así te odie. Pero ellos, ellos o no se atreven o quieren, pero no se van. No, no, es que yo soy incapaz de hacer algo así, pero ella. Matilde me votó porque le provocó, porque sí, porque le salió, porque... ¿Por qué me tiene que haber votado a mí? ¿Qué he hecho yo? Bueno, Gonzalo. ¿Qué te puedo decir? Nada. Nada. ¿Qué le vas a decir? Que qué buena broma, que qué mal, todo mal. Todo mal, todo mal. Es más, yo lo único que te puedo decir es que la soltería tampoco es tan mala. Digo yo, no sé. Me ha ido muy bien. Ajá, pero si yo entendiera por lo menos por qué. Pero es que no sé por qué me vota como un perro. ¿Ah? Es que yo he hecho algo así como para que ella me vote. No. Nada. Nada. Si yo a la flaca lo único que he hecho es tratarla como una reina. Crié a Ernesto como si fuera mi propio hijo. Y ella va y me bota, así. ¿Ah? Con esa sutileza. Te vas porque sí, bolsa. ¿Bolsa? Sí, bolsa. ¿Ah? Bueno. Bueno, brother, a lo mejor... A lo mejor nada. Fue... ¿Ah? A lo mejor nada. O sea, que esas cosas son así. A ver, así son. Así son. Así son. Claro. ¿Tú crees que te la estás devorando? A mí ya pasó. Que era el campeón mundial de los maridos. De repente me botan como un cacharro, como un trazo viejo. Zapato viejo. Así son las cosas y punto. Sí, sí. Así, nada. No pasa nada. Fíjate que Matilde a nosotros no nos dijo nada en Nilo, ¿verdad? Nada. Bueno, por lo menos no sea a ti si te dijo algo. ¿A mí? Sí, sí. ¿Pero qué me iba a decir a mí? Usted es loco, chico. ¿Qué le va a estar diciendo a él? Yo que soy su marido, el papá de sus hijos. Ella no me da ninguna razón de peso. Porque es que no la hay. No la hay, Marco Aurelio. No la hay. Yo estoy que me muero de la rabia. Me muero. Matilde, ¿qué le pasó con ese cafecito a los jueces? Me asustaron. ¿No cuentas ya desde a lo hasta aquí qué fue lo que pasó? Que me amanecí hasta el hermano y ya me llegó llorando, sufriendo porque yo no quiero. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, Dios. No, 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 no. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Desde a lo hasta aquí. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo fue que tú hiciste esa barbaridad. ¿Barbaridad? ¿Era seguir en ese matrimonio? Mane, perdóname, Iglesias, pero... No, no te preocupes, mi amor. Ese guiñapo que llegó allá a mi casa con sus maleticas, llorando y odiándote como loco, mi hermanito, y yo lo adoro. Pero yo sé cómo es la cosa, mi amor. ¿Qué te hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ¿qué pasó, Matilde? ¿Que Gonzalo tiene otra o qué? Bueno, mira, porque yo te digo de una vez, o sea, si tú hiciste eso, o por qué, bueno, porque por lo que nosotros vimos la otra vez de él con la recepcionista, yo te digo, Matilde, yo que soy una experta y tú me conoces, yo ahí no vi, pero nada raro, mi amor. ¿No? No. No, no, no fue por nada eso. Bueno, y si Gonzalo me montó los cuernos, yo ni lo supe. No, pero voy a buscar... Ey, Javier, tráenos café, por favor, a las tres, gracias. Voy a ver. Con café con leche, con mucho café, con... Guayoyo, para las tres, adiós. Sí, sí, sí. No te quiero ver, chao. Bueno, y la verdad, si yo tomé esa decisión, era que yo no era feliz con él, nada más. De verdad. No era feliz, no era feliz con él y... Bueno, si a nadie le parece esa una razón suficiente, pues a mí sí. Te viene Marcurelio. No, a mí también me parece una razón suficiente, imagínate tú. Eso fue lo que yo hice con Rómulo, yo me separé de él porque yo no era feliz. Y te respeto tu decisión, no solamente te respeto tu decisión, mi amor, te admiro. Pero, 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 Egle, pero cómo tú puedes admirar algo así. ¿Y por qué no, mi amor? La tengo que admirar. Porque no espero 25 años como yo para hacer cuenta que la felicidad no es un matrimonio aburrido, sino que tú vuelvo a tomar su decisión ahorita, que todavía está joven. Bueno, bueno, pero eso fuiste tú, Egle, pero es que en el caso de Matilde es distinto, Egle, para mí, que ahí hay algo más. Pero, ¿y entonces, Pascuita, te vas a poner igual que Gonzalo? No, 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 no. ¿Vos no se puede divorciar porque uno prefiere estar sola que estar mal, es eso? Sí. No, 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 mira, yo sé que los matrimonios pasan por crisis y por muchas cosas. Pero, pero ya va, si, si, o sea, si, si no es porque Gonzalo tiene una rochelita por ahí, entonces es porque, no sé, tú andas en algo, ¿no? O no, ¿qué pasó? Es que tú tienes que, tú, tú sí andas en algo por ahí, ¿tú tienes otro o qué es el que...? Bueno, la verdad es que cuando uno tiene otro, hay como un empujencito, ¿no? Como un estímulo, una cosa. Pero, bueno, no es el caso, si tienes algo. Bien, bello, pues. Ahora voy y echo mi cuento con Monchito. Bueno, pues, cuéntanos, cuéntanos, somos todos amigas, ¿no? Cuéntanos que es aquí en la oficina o qué. Es tan difícil entender que uno se divorcia porque quiere estar sola. No, no es difícil, yo te entiendo, yo te entiendo. Bueno, pero yo, para mí no, yo no sé, no puedo entender porque a mí, para mí estar sola, eso me parece horrible. Bueno, pero a ti, tú y yo somos muy distintas, Pascuita. Yo prefiero estar sola que empeñarme en un matrimonio que no sirve. ¿Sola? Yo te aviso. Tú lo que querías era tener el campo libre para echártelo encima a mi marido. Boruja. ¿Será que tú sí sabes algo? ¿Bruja? Bueno, mira, Matilde, tú te dirás lo que tú quieras, pero si sí tienes algo, pues no te preocupes porque tarde o temprano nosotros lo vamos a saber. Sí, claro, mamá, mira, yo diría que unos 300 invitados, bueno, 300, 350, ¿no? Porque déjame decirte que con la cantidad de amistades que tiene mi papá, pues, ni te cuento, ¿no? Tatiana, mi amor, tú no casiste. Ningún, ningún 300, 50 y de broma. ¿Qué? ¿50? Ay, mamá, por favor, pero si 50 son los vecinos que viven aquí, ¿eh? Déjame decirte, yo quiero que para esa boda vaya hasta el perro. Mamá, importante, hay que anotarlo aquí, tarjetas. Las tarjetas de invitación son demasiado importantes porque sin invitados no hay boda. No, no hay boda. Ah, yo pensaba que no había bodas y no habían novios. Claro. Mamá, el vestido. Digo, anotar, vestido, la modista. Porque yo me imagino que tú quieres algo así, bueno, pues, no sé, simplemente un lujo, ¿no? Tatiana Margarita, mi amor, ¿por qué mejor tú no te ocupas de tus asuntos universitarios y me dejas a mí todo esto, ¿sí? Hay que ver, chica, tú sí eres faramallera, pero que ni se da contigo. ¿Nesedad? Mamá, ¿tí te parece que la boda con mi papá es una necedad? Bueno, no, bueno, es que lo que no entiendo es toda esa angustia, ese desespero, esa cosa así. Tranquila, o sea, no, no, no entiendo. Es una boda y ya, simplemente eso. Claro. Bueno, pues, para mí no, mamá. Para mí no. Pero, mamá, ¿tú no entiendes que si ustedes se casan, yo voy a volver a ser una persona normal? Mamá, yo crecí siendo la rara, la hija del prófugo, la que no le invitaban a la fiesta, la que tenía que pedir prestado en la cantina para poder comprar. Y las estúpidas niñas esas me miraban con lástima o con risa. Bueno, sí, yo sé, hija, yo sé, pero eso ya, ya eso pasó. Sí, pasó, pero, pero fue así. Perdóname. Y tú todavía a veces me preguntas, mamá, ¿por qué? Porque yo siento envidia, porque yo me pongo envidiosa. ¿Sabes lo que pasa? Que yo les envidiaba el papá, les envidiaba los almuerzos servidos con la sirvienta. Mientras tanto yo tenía que inventarme cualquier excusa para que mis amiguitas no vinieran a la casa porque solamente había agua, atú y casa. Bueno, pero las cosas ahora son distintas, Tatianita. Claro, son distintas. Exactamente porque volvió mi papá. Entonces yo pasé de ser Tatianita la rara, la rechazada, para ser Tatianita la chévere, la que tiene carro, la que tiene plata, cuatro tarjetas de crédito, la que se compra ropa nueva, la que tiene papá y mamá. Mamá. Yo sé que a ti todo esto te puede sonar... infantil. Sí, infantil. Pero ¿sabes lo que pasa? Que así son mis deudas con la vida, mamá. De niña. Eso yo lo sé, Tatianita. Lo sé muy bien. ¿Y si lo sabes por qué me quieres quitar esta ilusión, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué tú no me dejas vivir este momento que tenemos, ah? Mamá, por favor, yo a ti no te estoy reclamando nada, te lo juro que no. Yo sé todo lo que hiciste por mí. Y te lo agradezco, mamá, y me siento muy orgullosa de ti. Pero por favor, mamá, ahorita que tenemos todo esto, que tengo un papá, déjame disfrutarlo, mamá. Y disfrútalo tú también. Mamá. Mamá, por favor, te lo pido. Anda. Gozando estoy yo con esta boda. Ay, es que ni me reconozco, Doro. Tú sabes, para mí un matrimonio nunca fue nada prioritario, pero ahorita me veo así disfrutando de escoger un buque entre calas, gladiolas o margaritas. Conchale, Marijo, se me olvidó el documento ese del divorcio que me dijiste, ¿vale? Ay, Doro, chico, apúrate con eso, para dedicarnos solo al fiestón que vamos a organizar, porque déjame decirte que va a ser un fiestón. Pienso invitar a todas mis clientas. ¿A todas? Perro, Marijo, ¿con qué se sienta la cucaracha? Lo que quiere decir, porque no hacemos una cosa más chiquita, y bueno, invitamos a los panas y ya. No, mi amor, ya que decidimos meternos en esto, lo voy a hacer así como a mí me gusta. Todo grande. Doro, ¿qué te pasa, mi amor, que no te veo así entusiasmado? No, 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 nada, lo que pasa es que entusiasmado estaba cuando me iba a casar con mi María Antonia. Dime, Doro, ¿te estás arrepintiendo? No, 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 para nada, para nada, no se te ocurre, lo que pasa es que te veo planificando ese fiestón tan grande con un gentío, y yo lo que te di en mi vida alcanza solamente para unos pasapalos de yuca, más nada. Bueno, vamos a hacer algo, tú te encargas de tus pasapalitos de yuca. Sí, y yo me encargo de todo lo demás, ¿sí? Y vamos a escoger las tarjetas, porque bodas sin invitados no es boda. No, 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 cosa tan fea, con palomitas y todo. Mira, amiga, por casualidad tú no tendrás algo más moderno por ahí. Caramba, pero qué sorpresa Mira quién tenemos aquí, a la nena Aristiguieta La nena Cifuentes, María José ¿Y tu brazo cómo sigue? Ah, bueno, mira, de maravilla De verdad que con la atención de Doroteo Que es tan consentidor y tan amoroso Te lo juro que estoy feliz con este yeso El Doroteo de ella es el mismo, mamá Es ella, sí, sí, es Doroteo Claro, él es tan detallista Y esta niña tan linda es tu hija No me digas que se te casa la muchacha No, tú puedes escoger la tarjeta, mi vida Sí, yo voy a ir viendo, mami Déjame dar una vueltica, yo voy a irnos por acá ¿Y tú? Si tienes alguna hija que se casa No, niña, para nada No estoy en edad de tener hijas casaderas En este caso y en esta oportunidad La que se casa soy yo ¿Tú te casas? Sí O sea, te vas a casar con... Sí, 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 con Midoro Con Midoro, por supuesto No me vas a felicitar Que ella vaya y vuelva a creer Yo la espero cuando venga Yo la dolor No me vas a la feliz Ja tu mals Yo... No me vas a casar... No... ¿Cómo se has pasado? Gracias por ver el video.